Vamos a ponerle la corona al príncipe Ahí lo corona como rey Ahora si es el rey Mirko Muy bien ¿Cuál es su primera decisión? ¿Chocolate para todos? ¿O helado? Nada de comer ¿Nada de comer? Subió al poder y se le fue a la cabeza Nada de comer ¿Cómo nada de comer? ¿Más impuestos o menos impuestos rey? ¿Más impuestos o menos impuestos? Me la pusiste al revés ¿Ah si va? Muy bien ¿Qué va a hacer con los impuestos? ¿Va a bajar los impuestos o los va a subir? Los voy a subir ¿Va a subir los impuestos? Es como todos los gobernantes Es increíble